Comenzamos cuando ya ha transcurrido media sesión europea de hoy jueves 18 de mayo y en preapertura de los mercados de Estados Unidos visionando en un análisis rápido que después analizaremos en mayor profundidad porque también quiero mostrarte en el día de hoy quienes están comprando y quienes están vendiendo Bitcoin. Bueno, vemos que en la serie de cuatro horas desde hace dos meses, desde aproximadamente el 17 de marzo que llegó el precio a la zona donde estamos justamente ahora, bueno pues llevamos instalado en todo este lateral, lo vemos en cuatro horas estos dos meses sin salir de él. En la serie semanal podemos ver y tal como teníamos como escenario más probable que a la visita de los últimos mínimos estos de por aquí, el precio pudiera tener un ligero rebote sobre todo después de dos semanas de fuertes caídas pero simplemente se está manteniendo ahí. Seguimos con el escenario correctivo que pueda llevarlo a los 25.000 o a los 23.300 dólares en esta serie. Y por último, también en la serie diaria, vemos que tras la confirmación de que Bitcoin ha dejado ya una figura de hombro cabeza a hombro, triples máximos, aquí tenemos el hombro cabeza a hombro con los mínimos ascendentes, mínimos crecientes. Si unimos los mínimos crecientes y sacamos esta línea, esa directriz, que significa como le llaman los chartistas, la de clavícula bueno, vemos que el precio hoy justamente está frenado, está detenido en esa caída, precisamente en esta línea pero antes déjame que me presente, estamos en Bitcoin hoy, jueves, yo soy Esteban Pérez y vamos a comenzar este primer análisis en donde te voy a mostrar, antes que nada, una parte importantísima de quiénes están vendiendo Bitcoins y quiénes los está comprando en este momento correctivo. Pero desde el punto de vista fundamental, ¿tenemos algo hoy que catalice, que pueda servir de catalizador al precio? Bueno, pues pasamos para eso, aquí a la plataforma de XStation donde sabes que en el broker XTV yo opero bueno, esta semana solamente tenemos hoy jueves como cosas importantes, pues como cada semana el desempleo semanal, las peticiones del subsidio de desempleo semanal perdón, del desempleo semanal, no del subsidio 255.000 es la previsión la pasada semana acuérdate que fue por encima también de la previsión que estaba sobre los 250.000 y salieron 264.000 y después también conoceremos el dato de las ventas de viviendas existentes del mes de abril no hay nada más así en cuanto a importancia lo que sí está todo el mercado pendiente es a la reunión de que finalmente entre demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda el domingo cuando regrese de la cumbre del G7 el señor Biden ¿qué sucederá si llegan a ese acuerdo y no se genera un problema de impagos en Estados Unidos? que ese sería otro escenario tenemos que ver los dos escenarios bueno, muchos analistas estamos de acuerdo de que si se llega precisamente a un acuerdo en el techo de la deuda los mercados pueden romper al alza fuertemente y continuar con esas subidas que llevamos desde el principio de año pero eso lo abordaremos en un posterior vídeo probablemente en el siguiente del día de hoy o mañana viernes bueno, ahora vamos a concentrarnos en ese escenario de quién está comprando y quién está vendiendo porque hace tiempo que no lo hacemos y nos va a dar en esta corrección y en este mercado que tenemos ahora mismo un tanto parado en Bitcoin y en Ethereum ¿quiénes lo están haciendo? ¿quiénes son los tenedores que están acumulando y quiénes están deshaciéndose de esa acumulación? pues fíjate no perdemos más tiempo y vamos a comenzar en el periodo de los últimos 100 días seleccionado en estos gráficos desde Glassnow los últimos 100 días y estamos viendo los tenedores de más de 10.000 Bitcoin aquellos a los que nos referimos como ballenas azules ¿qué me interesa destacar? pues fíjate que cuando Bitcoin alcanzó sobre el 5 de mayo el precio de los 29.500 ahí ya había empezado a deshacerse los tenedores de más de 10.000 de sus Bitcoin en cartera pasando desde la zona en la que se encontraban en ese momento sobre los 11.500 a los 11.400 ha habido ahí un rápido descenso en estos últimos 100 días ellos han estado deshaciéndose en parte de esa tenencia si pasamos además a ver entonces a los denominados ballenas los que están entre 1.000 y 10.000 vemos que todo lo contrario ellos han seguido acumulando desde el 5 de mayo precisamente esa caída que ha tenido Bitcoin desde el 5 de mayo no han hecho sino acumular de hecho han pasado desde la fecha del 27 de abril ese último 28 de abril que tenemos el último mínimo en cuanto a la tenencia entre 1.000 y 10.000 pasamos desde la zona de los 4.400 hacia la zona de los 4.445 han estado acumulando más sin embargo fíjate de 10 a 100 los tiburones bueno pues en este caso llevan todo este periodo desde los últimos 100 días vemos que no han hecho sino acumular caiga o no caiga el precio de Bitcoin incluso en la última caída que tenemos el mínimo que dejó sobre el día 10 de marzo y Bitcoin estaba sobre el precio de los 20.200 bueno ahí continuaron incluso comprando mucho más fuerte es ese pico que se ve se observa sobre el 13 de marzo importantísimo entonces que los que tienen tenencia entre 100 y 1.000 sigan acumulando y después de 1 a 10 bueno aquí sí que vemos un poco más siempre se han estado comprando sí que hubo un periodo entre el 14 de marzo hasta el 23 de marzo esa última semana en el que el precio de Bitcoin estuvo corrigiendo pero a partir de ahí han seguido comprando se siguen acumulando hasta llegar a la cantidad aproximada de los 255.000 y por último entre 0 y 1 Bitcoin bueno estos aquí siempre estamos comprando vemos que sí que hay algunos periodos entre febrero y después también un poco a mitad del mes de abril sobre el 14 y 15 que tuvo ahí una caída pero de resto la última vez que hizo un mínimo en estas compras en esta tenencia fue sobre el 24 de abril a partir de ahí desde el 24 de abril entre 0 y 1 no han hecho sino comprar durante toda esta caída ¿qué conclusiones sacamos? bueno cada uno las suyas las mías es que de menos a más de 0 a 1 de 1 a 10 de 10 a 100 no se ha hecho sino acumular y comprar no importa la caída los holders los inversores no han hecho sino seguir comprando imaginémonos cuando el precio deje de corregir ya en esta fase en la que nos encontramos y pueda volver a salir disparado y los que tienen más tenencia de 1.000 en adelante entre 100 y 1.000 y 1.000 y 10.000 o más de 10.000 aunque pueden haber estado distribuyendo alguna parte de esas no se han deshecho demasiado bueno esa es la conclusión a la que yo llego ahí tenías los gráficos puedes juzgar tú mismo y deja tus comentarios que te los iré contestando iremos haciendo un intercambio de impresiones que para eso está la comunidad bueno a continuación después ya en el segundo vídeo ya se van colocando los contenidos en el segundo vídeo veremos al coin ahora vamos a ver bitcoin ethereum el sp500 y el oro y también el euro dólar rápidamente veremos esos y después seguiremos con otros mercados con acciones y también con las altcoins en el segundo vídeo bien y lo que vamos a hacer entonces efectivamente eso es comenzar el análisis en este caso en la serie diaria de bitcoin porque el apoyo que está teniendo ahora mismo en esta directriz bueno con el rebote que tiene desde el pasado viernes aquí lo podría llevar nuevamente a la visita de los 27.696 27.700 el 25% de ganancia de la pauta que está siguiendo el precio aquí podría volver a encontrar presión bajista que haga caer el precio vamos a ver lo que ocurre sobre todo desde el momento en que abra wall street pero seguimos con este escenario correctivo mientras no cambie esta situación así está bitcoin luego volveremos a hacer un análisis más amplio en cuanto a ethereum situación análoga en cuatro horas con bitcoin también seguimos instalado en este escenario de pauta correctiva de lateral en cuatro horas en la serie semanal aquí la diferencia está en que los 1890 son los que le están cerrando el paso y seguimos en este escenario correctivo en la serie semanal sobre que el precio de ethereum pueda marcharse hacia los 1500 1529 y en la serie diaria el rebote que está teniendo en el refugio de mediano plazo de los 1793 aunque vemos aquí como en bitcoin ese rebote desde el pasado viernes no parece que sea con demasiado fuerza sí que le ponen freno en las caídas pero seguimos con el escenario de que si no aparece suficiente presión alcista en este nivel que lo pueda llevar hacia los 1890 este no es lo que está pasando en este momento parece más probable de que en cualquier momento aparezca presión bajista desde esta zona de por aquí y que pueda llevarlo a perder los 1793 que son los 1800 en números redondos el precio psicológico en el sp500 pues en la serie semanal vemos el rebote que sigue teniendo fíjate cuántas semanas llevamos desde aquí desde que llegó el 27 de marzo pues llevamos más de dos meses rebotando en los 4109 esperando algún catalizador como este escenario con el techo de deuda que se ha aprobado en Estados Unidos que podría entonces llevar al sp500 abro el gráfico de la serie diaria estamos esperándolo en el primer objetivo en el 25% de ganancia los 4259 y desde ahí a los 4410 por último tenemos el doble de ganancia en los 4713 vamos a ver si aparece ese catalizador que lo pueda impulsar igual está el Nasdaq lo veremos después el euro dólar en la serie de 4 horas vemos que se está generando una pauta de impulso bajista en la serie semanal vemos el apoyo en los 105546 y que en cuanto ha llegado a esta zona de máximos de la semana del 30 de enero el precio ha vuelto a corregir y en la serie diaria lo que vemos es que el dólar se está apreciando fuertemente contra otras monedas veremos si se aprueba el techo de deuda que pasa con el dólar probablemente pues se termine depreciando y ahora mismo el escenario es hacia el precio de apertura de este año 2023 sobre los 10669 que es esa línea amarilla ese es el nivel ahora mismo donde podría volver a encontrar presión alcista líquides el euro dólar y nos queda por ver el oro que todavía no lo ha traspasado los gráficos nuevos en TradingView con la triple pantalla bueno después de la ganancia del 25% en los 2045 y en los 2015 sigue corrigiendo vamos a ver porque se dirige al máximo de la primera fase que volvería esta pauta correctiva pero por aquí podría volver a encontrar presión alcista sobre los 1959 que pueda llevar nuevamente el precio en volandas a recuperar los 2000 2050 bueno en este primer repaso de la actualización de los gráficos hemos visto cómo están las situaciones nos encontramos después de que abra Wall Street que conozcamos algunas noticias vemos ese sentimiento de mercado y veremos ahí también otros índices algunas acciones y las altcoins algunas altcoins nos encontramos si quieres y puedes siempre será más y mejor un saludo